Buenos días también, amigos, compañeros, amigos y amigas. Gran semana para ustedes. Vamos a empezar contándoles que la policía atrapó en su búnker a más de 70 miembros de la banda criminal Imperio VIP. Todos ellos rodeados de trabajadoras sexuales, de drogas y también de armas. Un certero golpe a la delincuencia. La Policía Nacional intervino un apartado y escondido búnker denominado La Pantera Rosa. Donde se pudo capturar a los miembros de la peligrosa banda criminal Imperio VIP de San Juan de Lurigancho. Y que tendría una estrecha relación con su par venezolana, el Tren de Aragua. En total fueron 97 personas detenidas, 78 varones, entre los cuales habían 58 peruanos, 17 venezolanos, dos colombianos y un ecuatoriano. Y 19 mujeres, entre ellas, 12 venezolanas, 6 peruanas y una colombiana. Según la policía, entre ellos hay varios investigados por delitos de asesinato, narcotráfico y proxenetismo. Se encontraban en una situación migratoria irregular y registraron antecedentes por tráfico ilícito de drogas y delitos contra el patrimonio. En este operativo se pudo incautar una pistola, una cacerina y 16 municiones. Además, se decomisaron 66 bolsas con marihuana, 43 ketes de pasta básica de cocaína y 41 bolsitas con la droga sintética llamada TUSI. Los detenidos fueron puestos a...